En el movimiento socialismo creen que las explicaciones de Carlos Mesa son contradictorias y sospechan de lavado de dinero. En Comunidad Ciudadana se asegura que se trata de una serie de calumnias infamias en contra del candidato. Encuentro bastante nerviosismo y no responde el tema de fondo. Ese dinero es dinero ilícito, es dinero del narcotráfico, estamos hablando de una vinculación con narcovínculos, estamos hablando de lavado o no. La diputada Susana Rivero considera que el candidato por Comunidad Ciudadana tiene que esclarecer la relación con el ahora exdirector de la Fuerza Anticrimen de Santa Cruz, debido a que sus explicaciones son confusas. Nadie que reciba plata de presunto narco puede estar haciendo algo legal. Este es un movimiento inusual o sospechoso que él no termina de esclarecer y que está dando enredos y vueltas, si lo conozco o no lo conozco, era con él, no, no era con él, era con la hermana. Al final es con la familia, queremos saber si esa plata es plata del narco o no. En contrapartida, el representante por Comunidad Ciudadana, Edwin Herrera, afirma que Carlos Mesa es objeto de una arremetida oficialista que busca denostar su candidatura. Estamos ante un rosario de acusaciones falsas, de mentiras, de infamias, de calumnias de parte del MAS, que en el caso de Carlos han comenzado con el caso de los misiles chinos y finalmente este tema del ex coronel Medina. Esto no va a parar acá, vamos a seguir enfrentando este rosario de infamias, de patrañas de parte del MAS. El expresidente Carlos Mesa, a través de su blog, explicó que hasta ayer no tenía conocimiento que el depósito para la venta del departamento fue realizado por Gonzalo Medina, debido a que su abogado realizó el documento de transferencia del inmueble con el hermano de Medina y a nombre de una pareja del ex policía. Señala que la transferencia del departamento y el monto recibido fue legal. Señala que la transferencia del departamento fue realizado por Gonzalo Medina,